jajajaja esto es nuevo eh ahora entraba a contender la basura ¿Dónde ven eh? un hijo de puta bol*** me voy a poner avisarlo porque ya veo que me van a aplacar al cul*** no se porque creo que ese gato va a ir de fuerza empuje puede ser che tengo miedo de que acá me ven tan incurable eso algo bol*** eeeh pólvora si pólvora dentro cinto RTP ah bueno jajajajaja ah bueno ah bueno yo aviso si estos señores ganan eh van a ganar con el no no es que yo digo si estos señores ganan hay uno que yo se que va a estar muy contento y no se va a olvidar mas en su vida jajajajaja no se porque yo creo que tambien jajajajaja ay dios santo eeeh no quiero mankeadas eh ok ya voy con del n jajajajaja no se que hay que tener que estizar pero como loco es por el feca eeeh that feca cuida que el sacro es de int eh se pudo una banda y el señor es que el teos como que entró con 49 tierras y es tipo que paja y 49 aguas me cago 30 intes ok se acaba de quitar mas de 1000 de vía no? no 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 te preocupes ahora locura espera que la recupera claro y lo bostean no te olvides el teos creo que va de agua agua aire porque de aire no creo que vaya bajo el resi claro quiere decir que se supone se supone se supone ¿qué cosa? se supone se supone se supone que por las resis que lleva debería pegar poco debería repito debería es híbrido aunque me dijo el el mag que le entró de retiro de pega en una pelea ¿quien? el teos no se no preguntes porque yo tampoco lo sé que no quita pega que yo sepa como man pues lo pueden hacer con siangal cara cruz ya pero para eso tienes que curar uy a todo esto que ni yo sentía antes ¿te fijaste? no caga no 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 está 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 el andy no alcancé a leer vos y el nico el sacro el sacro tiene y yo sí yo llegué a ese nomás capaz que hay otro pero no sé desconozco la data y lleva falánster eh ojo ¿quién? creo que el teos lleva falánster creo no el n el n ah pero el n porque siento que va a cambiar por uno nuestro y nos agarró por el culo no le ven matala 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 y una basura y una basura y una basura ay basura y una basura cuando Juan de verdad servía desde engua eh chicos se viene no? un cagón un cagón cualquiera se viene no? se va a querer y el bar pues siento que van a hacer un one shot ahí con el muñequito mira puedo hacer algo puedo traer al surca para que cambie por él y no por uno de nosotros es que va a cambiar por uno de nosotros si van a pegar a uno de uno de ese turno ya pero el surca se va a quedar acá po osea porque yo me metí déjalo y déjalo y déjalo no te molestes porque si vos lo traes el huacho cambia por vos por ejemplo me empiezan a hacer focus a mi o al nico y con el teos nos matan y el tipo no paso ay corre nooo remala la timadura mmm no bueno el medio va a tener que elegir uno o dos bueno es que mucho alcance no es que tenga eh al menos que le dio alcance no es que eso es por gotita por donde pero tiene tres po pero tiene si no necesita más no amigo que no te encuentre por favor que no te encuentre nooo nooo uuuh vamos jajajajaja vamos carajo vamos y con nooo el bullbiz digo que ah pensé que te habia pegado mal esta lo incurable le da casi le quito el murphy si ya pero sin negar se va a su esta espiriendo mucho po que hace el escudo de la parte del truco no es ah pero el gc tira de conse ah pero el gc cagón no hay gc po encima le meto un eona lo peor es que no le voy a meter en curare sale de ahi sale de ahi acuerde que pegan mas nooo si me voy una mas me atrae entende o me pega el caso dico tíralo pa atras gordo se puede a quién te come ni como ahå Uhhh, entrale a Lenny, entrale con todo el calenny, boludo a Lenny No, si Lenny tiene phalanxer Pero la trae con la terapia, ahí sí Y no tiene marfil, a eso voy No, pero es que al sacro, al sacro le metemos fulín Boludo, eh... Acordate lo que pasa cuando hacemos eso, eh Ya, pero es que lo que queda Es que recuerda que al sacro la tenés que morir igual, wey Vos le quitas pegada en esta, no? Eh, ponele Confío No tiene... No voy de retiro, vamos de agua No tiene nada de Lenny Por eso te digo Tiene un phalanxer, eso sí Ah no, se lo desactivó Lol ¿Qué? Dale, 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 dale Dale con todo, dale con todo Si, y si te traía Lenny serían la risa, eh Le pegáis y te lo traís y sí Uy, sí, bueno, sí, 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 ya la vi, wey Que la sienta, Nico, que la sienta Corre de ahí Ya lo veo Fue de rápido el vaso De basura Uy, ese sacro tiene olfato Dieciséis pegada, boludo No No la bomba Bueno, mientras que no mate la otra Eh, se me está ocurriendo algo un poco loco No tires último aliento, lo único que te pido, eh Se me está ocurriendo algo un poco loco ¿Tenés tromba o quitas peado? ¿Cómo querés que quite peado? No, no, pero digo, ¿usas la variante tromba o estás normal? Soy tromba No, qué paja Eh... Bueno Si metías un golpe cuerpo a cuerpo, le metías el... Le metías el... Bueno, pero bueno No, que me voy para allá, wey No, no, para ahí no No, no, para ahí no Bueno, está bien, está No hay que nada Che, nos estamos encerrando, eh Tuntamente Yo les dije, eh El saco se ha de aletear a una hora, eh Tiene dieciséis pegadas Yo le pegué por si tiene bulbis ¿Cuántos años finales tiene? No sé, no me va a salir, wey No le hemos pegado así que no 300 potencia de arma Pero no me sale la pasiva de... 200 de potencia 8 finales tiene No sé Catorce Chao Chao bomba Chao a ustedes Chao a todos Se Me va a pegar a mí Me va a pegar a mí la basura, wey Te dije que iba a diente, wey Perdón Eh, no uso todos los pegados, sí Creo que no Creo que no Yo sacri No No, no Dale ni Mira, y si lo encerrá ahí sería la risa, eh Demoníais ir Ya Ah, no, pero tendré que liberar el Cerno El contragolpe ya no da escudo Si, eh Es que lo creéis O sea, lo buffearon No sé, bueno Ahora da una reducción de 10% de daño finales Uy, buenísimo Ahí no sale, eh Eh, puede salir, pero bueno No, si puede, no De que puede, puede, pero... Pero bueno Yo estoy muy regalado al... Al surga, eh Así que cuida, Dex Creo que te lo eleteáis, eh Ah, pero tiene el Phalanster, bueno Pero... Un Phalanster no creo que dura de... Con todos esos pegados Ah, bueno Mucha bomba Bueno Al menos le dejo visión para que le pegue más fácil No vamos a quejar de eso 15 pegate ni basura Ya, pero tiene cualquier reducción de daño Ah, pero la terapia Bien Si fuera el 3 Serían risas Pero bueno Vamos a ver como pega el C de este Opa El Sacro va a dar Sacri, bueno El Sacro va a dar Sacri, bueno A que... No sé No Tiene... Tiene eva, no Creo que lo mato A ver que hace ¿Me va a dar suerte? No te voy a dar los datos Suerte Un gatito Tengo... Hasta ahora se me activa el Bulby, eh No 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 te pegaron, ¿no? ¿Qué? No Ahora sí Tengo miedo, bro Oh, justo se fue por el camino ¿Tenés colado? No Que me pueden matar el Sacro Me van a pegar por el... Uh... Eh... ¿Ya? No hay nada Ya ¿Alejo al Sacro? ¿Dónde lo vas a tirar? ¿Dónde lo vas a tirar? Mira, lo puedo dejar ahí, bueno Ahí Ahí No más lejos Mmm... Vale, intentamos Vale, vale Cierve Pero es que... Pierdole eva, no No, metelo, metelo Una tromba, una tromba en masa Fue de tranca La tromba acá Se la pide a Saleni Que hace emergencia Andá trabajando para abajo No te encierro Para abajo, para abajo Al menos el Sacro está aplacado ahí Ahora... El desdén por basura ¿Cómo se viene este Sacri, bro, eh? ¿Qué tiene? Tiene 12 PA todavía, bro Tiene 12 PA todavía, bro Ya Creo que me acabo de mí O sea... Pero no te mata, creo, eh Tengo un eva, no Creo que me va a meter otro No, ¿cómo te va a meter otro? Me metió a Sacri, basura Espero que no te mora ahí No, no Mata a Lenny Mata a Lenny Mata a Lenny Mata a Lenny Uy, la suerte, bro Si no importa, dale con todos los PA que tengáis ¿Tiene eva no? No, tiene eva no Ah, pero Lenny no tiene... No tiene... No, no tiene gente No, ya, muere, muere, muere Morirá ¿Tiene? ¿Cuánto demás tiene? Tiene 2 Morirá Tiene 2 Debería morir Confiamos Dale eva no a otro Dale eva no a otro Y después pegará a Lenny Al Surca Eso Y una yami a Lenny Yami a Lenny No, hijo de puta Me quiero poner un toque Uy Te imaginas y no muere Voy a hacerle la risa Puede ser, eh Uy Uy Nico, ayúdame Andate para arriba, Nico Andate para arriba O sea, para abajo, digo Si, juega tranquilo, Nico, para abajo Te lo lleva, eh Te lo lleva y eso es la risa, eh Bueno, entiendo por qué el Sacro no dio Sacri, bueno Dijo, yo lo mato, dijo Ahora lo he dicho, yo Estoy contento Thank you, Nico Madre Ah, verdad que ahora tienen el tema del olfato Ah, el Surca no tiene PM Uy, tengo PA PA gratis Uy, tengo 17, ¿qué? Tengo 14, man Eh Eh El Sacro tiene A Yo quiero pegar ¿Le doy Inco el Sacro? Si, si No, el Sacro no O si Si, pégale una Pégale una Por si tiene Wulby No confío que no tenga Wulby, boludo No sé Acá está basura Uy, yo la veo, eh Ah, no, pero te regalarías mucho Con él Veo, era de Aji, mira No adivine O sea, Inco Claro, se complica, pero O O Metamos al Surca mejor Pero no es Yamilla, Yamilla el Sacro Por si tiene Wulby o algo Listo Pucha, ¿Dónde me voy? Para acá Ahí seguro Vos te encerras, eh Para acá Acá mejor, po No, acá mejor No, brudo Es que no pega lo de Maza Pon él Tengo miedo, eh, chicos Tengo un Ewa, ¿no? No, no tengo ninguno ¿Qué? Bueno, gracias A ver, a ti Les doy pega ahora O sea, yo muero ahora No pasa nada Porque, bueno No pasa nada No pasa nada Ah, pega ahí Sí, sí Nico ¿Le puedo quitar al Surca? Sí, sí Tengo 17 peadas, boludo Después es que me coma alguien, eh Y va a ser ese Surca Hijo de puta Al Surca le pegan los dos, eh Le pegan ustedes Si le puedes dar una marea acá Me ayuda bastante Ok Al Surca Pero... Pero te deja aplacado Eh... Entonces, ¿qué le da por acá? No la marea ahí entonces No sé No, pero te debes meter al Cliff, ¿o? Y no debes poder salir Entonces, ¿qué me placa? Entonces empuja el Sacro Empuja el Sacro mejor ¿Y si le pego? No, mejor pégale, vamos No, mejor pégale Te di daño, ¿no? ¿De quién tiene Evano el...? Yo le metí Evano de Inter Hace un rato Ustedes dos tienen centellante Así que en caso de emergencia Claro Claro Niño, tú no bueno Va a tener que hacer la jugada basura, ¿no? La jugada fácil, entre comillas La segura Mejor dicho Por fin, el Niño es una... Una jugada simple, ¿eh? Una de mierda Como le gusta que quede siempre bonito, ¿eh? Moría sobradísimo, ¿eh? Le puedo meter... Estoy muerto yo, así que... Sí, sí puedo ¿Cómo será? Pero no mete la bomba, sos un furro Pueden tener que liberarnos, ¿no? No, tendrán que pasar por... Por cosas, ¿no? Listo Cagón Eh... ahí... Yo les doy PA en la anterior, así que... Yo con eso estoy feliz Soy verde No, imaginais la bomba, vos ponéis la web portal pegamos Casi, ¿no? ¿Y eso 3 PA? ¿Qué? No me fío No me fío Le quité PA Le quité 2, loito De risa Bueno, con esa esquiva PA... Más o menos un roba, creo yo No digo nada, pero tengo menos retiro que esa esquiva PA, ¿eh? Eh... F O a lo mejor un poquitito más Bueno, le hice gastar 4 PA, ¿está bien? Yo con eso me... Se muere el papel Se muere el papel Pobre le Pobre le Eh... Eh... ah... Lo sé, bueno Nooo Casi... Casi... ¿Qué pasó? Sin liberación Sin liberación de Phil Uy... ¿Cómo reduce, boludo? Más en ese arcaso de ese set Es de 1500 base, al menos ¿Sí? Sí, sí, sí Boludo, ¿qué? Joder Uy... con liberación Una basura, boludo Claro Nooo Esta es mía